Bien, primero disculpen a todos por las fallas que Miyu ha tenido Y pues quisiera dejarles una pequeña muestra de que sí modifique su fonemaná Y no sé qué más decir, así que aquí está Yo era mi koto, mi agarra na mi koto De nuevo, disculpen las molestias que mi utau defectuosa les haya hecho pasar Bien, se pueden descargar otra vez el voice bank ya modificado de ella Y los links están ahí abajo Y gracias